Valle del Cauca, rima en lata, montañas, ríos, metales de lata Fauna y flora que se adora, como Cali vieja con su locomotora En la novena, cholados, ayay, orgulloso del Valle Y de ser MC, el rap del Valle, es dinamita, apreciando la belleza de la ermita Churra del Valle, nueva generación, voces del barrio, entra mutación Células nuevas, del gran tallo, del vejútimo de Omar Rayo Concentro sentimientos y emociones, como los vientos de los farallones Como el sabor del chon tan duro, somos la luz de un mundo tan oscuro Una generación, como viento de cometa, va y una receta Dulces en macetas, comiendo champús, me voy a crear Al rap del Valle, voy a representar Tierra fértil de gran abono, mango biche y pan de bono Recibo el legado de Cali, rap cartel, y de Jorge Isaac en el papel Rompo las cadenas de todo lo que condena El rap del Valle, viaja con mis venas Con su frecuencia que no tiene poca, talento extenso Como el río Cauca, ferraca fortuna, adherencia bayuna Como su anteojo, diodo por la luna Huellas de la nueva era y su testimonio Vivo en la música y con el patrimonio Que bonita la cultura y mi herencia bayuna Dando vida a escritores, a poetas y pinturas Como no amar mi tierra, si es el mayor valor Devolverle algún día todo lo que ella me dio Donde esté, dejaré tu escudo en lo más alto Porque vaya donde vaya, estaré representando A los municipios que estoy amando Como Cristo Rey, desde lo más alto Tanta belleza en todos sus lugares Gente luchadora trabajando en la calle Arte y cultura que en tu mente hace que estalle Colores y sabores, este es el valle No sé cómo explicar todo lo que se ve aquí Caminando en mi tierra salsa En lo que oís, representando, estructurando El rap aquí está transformando Por medio de cultura, vidas estamos cambiando Valle del rap, sin pauta procedo Versos de mangle que en tu mente enredo Que viva la música Andrés Caicedo Con poesía urbana, gritando si puedo Soñando sin fin como María y Efraín Camino en sendero de poleo, ruda y jazmín Libertad del barranquero que nos conduce Ver la magia de la sucursal desde las tres cruces Yo cuando rapeo, le pongo las agachas Como la belleza del pacífico y sus playas Sin nueva escuela, talento que determina A los San Cipriano con sus aguas cristalinas Lujos, flow, llenos de emociones Transmutaciones como el valle de los frailejones Bienvenidos, huelan caña, tabaco y brea Reserva natural es donde el jaguar pasea Hago rap, sigo todo el desempeño Todo rap del valle en ese cuerpo tan pequeño Oyechando arte y pop cultura Como la crosellas cuando están maduras Soy nueva era, llevo verdad en la hoja Esperanza del jaco en un mundo tan atroz Comiendo mango, biché, sal y limón Soy rap del valle, nueva generación Suc슬 del jaco, charla de los frailejones Gracias.